Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se quedó sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende como es tan de ausente las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Devórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la besa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Que el amor es simple y a las cosas claro Gracias.